Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Llegamos a la parte 19 de la colección de PlayStation 2. Estaréis un poco aburridos. Son los juegos del 1801 al 1900. Vamos a empezar con Tai, el tigre de Tasmania. Tai 2, el tigre de Tasmania rescate a Greste. UMOV Super Sports. UEFA Challenge. UEFA Champions League Season 2001-2002. UEFA Champions League 2004-2005. UEFA Euro 2004-Portugal. UEFA Euro 2008-Austria-Switzerland. UEFA Ocean. UEFA Sudden Impact. UEFA Throwdown. ULTIMATE BOARD GAME COLLECTION ULTIMATE CASINO ULTIMATE MIND GAMES ULTIMATE MUSIC QUIZ ULTIMATE PRO PINBALL ULTIMATE SPIDERMAN ULTIMATE SPORTS QUIZE ULTIMATE TV AND FILM QUIZE ULTIMATE WORLD CUP QUIZE UNDER THE SKIN UNDER WORLD THE ETERNAL WAR UNREAL TOURNAMENT URBAN CAOS UNIDAD ANTIDISTURBIOS URBAN CAOS RIOT RESPONSE URBAN EXTREME URBAN FREESTYLE SOCCER URBAN RAIN URBAN CAOS UNIDAD URBAN CAOS UNIDAD URBAN PAOS ANDERidade URBAN CAOS UNIDAD URBAN CAOS UNIDAD USAR NAMEDICA V-Rally 3 Valken Valkyrie Profile 2 Vampire Knight Van Helsing Vecinos Invasores Vex Victorious Boxers Victorious Boxers 2 Fighting Spirit Video Poker and Blackjack Vietcon Purple Haze Beautiful Joe Beautiful Joe 2 Vip VIRTUA COOP Elite Edition VIRTUA FIGHTER 4 VIRTUA FIGHTER 4 VIRTUA FIGHTER 4 REVOLUTION VIRTUA PRO FOOTBALL VIRTUA TENIS 2 VIRTUA TENIS 2 VIRTUA TENIS 2 CLARED FEETER 2 VIRTUA TENIS 1 VIRTUA TENIS 2 VIRTUA TENIS 2 War Chess War of the Monsters Warhammer 40 mil, Fire Warrior The Warriors Warriors of Might and Magic Warriors Orochi Warriors Orochi 2 The Water Horse Legend of the Deep Way of the Samurai Dose We Love Katamari The Weakest Link Whiplash World Tour White Out Who Wants to be a Millionaire? 2nd Edition Who Wants to be a Millionaire? 2nd Edition Wild Arms 4 Wild Water Adrenaline Wild Wild Racing Wild Wild Racing Wild Wild Racing Wild Wild Racing es el mismo juego con diferente portada Winter Sports Winter Sports 2008 The Ultimate Challenge Wings Club Wipeout Fusion Wipeout Fusion Wipeout Pulse Without Warning Woody Woodpecker World Championship World Championship Poker World Championship Poker World Championshipczypokers World Championship risk World Championship World Championship Rugby World Championship Snooker 2002 World Championship Snooker 2003 World Championship Snooker 2004 World Destruction League Thunder Tanks World Extraction League War Jets World Fighting World Heroes Anthology World of Outlaws Sprint Cars World Racing World Racing 2 World Rally Championship World Series of Poker Inglés World Series of Poker Español Que sería el juego 1900 Esto ha sido todo por hoy del 1801 al 1900 Muchas gracias por verme Espero que os haya gustado y hasta el próximo video en el que llegaremos ya al juego 2000 Hasta pronto